Latinas, emprendedoras e innovadoras aquí en la Expo Plaza Latina en Vancouver. Solo por tu espacio Hola en Univision Canadá. Vamos cinco años trabajando con Expo Plaza, pero es una plataforma, es una página donde van a hacer un intercambio de ideas. Desde hablar de presencia ejecutiva, el equilibrio entre la vida familiar con la profesional, como mujer nueva, independiente, pero junto con lo que la cultura tiene como expectativa de uno. Yo creo que la mujer desempeña un papel tan importante en la vida en general que nunca se debe prescindir de ella, ni de su participación. Y esto que vivo hoy es un ejemplo. Realmente es un día donde trajimos todas las conexiones de las mujeres. ¡Viva las mujeres trabajadoras, luchadoras y valientes! Unos presentadores excelentes que fueron capaces de unir los puntos. Mi nombre es Mónica Ponceca y hoy era una de las conferencistas y panelistas de un foro muy importante en donde hablamos de la mujer. Así que esto es quien soy, soy un individuo. Sé que es importante reconocer que somos mujeres, pero también es importante reconocer que somos individuos. La unión hace la fuerza. Juntos somos muy fuertes. Invitemos a todos. No somos más ni somos menos. Somos iguales y queremos compartirlo con todos. No necesitamos ser exitosas en los términos en que la sociedad moderna nos exige ser exitosas. Necesitamos ser nosotras mismas. Me voy inspirada y empoderada. Las mujeres tenemos un rol muy importante en todos los países y nosotros ahora en Canadá tenemos un rol muy importante al ser inmigrantes y ser mujeres. Salí de acá muy motivada, la verdad con muchísimas ideas, muchísimas mujeres muy luchonas como latina, como inmigrante aquí para seguir echando para adelante. Eso es lo que vinimos a hacer acá, a entender que hay oportunidades y que lo han logrado y que hay barreras, pero para adelante. Esperamos que el próximo año sea uno de los mejores también. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales en Hola Univisión Canadá.